hola cómo están bienvenidos de vuelta el día de hoy tenemos otro vídeo de para el fin el que le recomiendo algo de cultura literatura arte etcétera para que ustedes entiendan y podamos irnos adentrando en lo que sienten las personas cuando están enfermas y el proceso que van a llevar y hoy tratamos de un tema doloroso lleno de sufrimiento sentí que estaban muy contentos el fin de semana entonces les traigo dos películas de netflix son películas muy cortitas pero que tienen una carga emocional muy muy fuerte y son la película de extremis del 2016 y la película de la última partida del 2018 ambas tratan y le dan una mirada a los cuidados paliativos que ya hemos hablado de ellos en el pasado de hecho entrevistamos a la doctora mónica ocio lo recordarán del vídeo de entrevista les dejo el enlace en la parte de arriba hablando de los cuidados paliativos pero es básicamente estas intervenciones médicas encaminadas ya no a prolongar la vida o más bien a curar la enfermedad sino aumentar la calidad de vida de los pacientes que están pues prácticamente muriendo o que morirán en poco tiempo estas dos películas justamente nos adentran en la situación que viven los médicos que atienden a estas personas las familias de los que lo están padeciendo y por supuesto cómo afecta a todas estas vidas el formato es muy similar entre las dos y de hecho las dos estuvieron nominadas al oscar en la categoría de documental y de cortometraje y realmente son muy poderosas y uno las ve y siente lo que están viviendo estas personas especialmente los que hemos tenido algún tipo de contacto y algún tipo de experiencia como pacientes tomando este tipo de decisiones pues sabemos lo terrible y lo difícil que es y el documental realmente lo logra documentar bastante bien en él los cinematógrafos o los la gente que hizo el documental va y sigue a estas familias entrevista a los médicos ve lo que le exponen a los pacientes a las familias y las decisiones que se toman y no les voy a contar absolutamente todo porque me interesa mucho que la vean y me dejen su opinión y su resumen en los comentarios es decir que les pareció las películas pero tenemos desde el caso de la mamá que tiene que enfrentarse a la muerte de su hija y las decisiones que debe tomar con respecto a eso como ella y el esposo de esta persona pues tienen opiniones diferentes sobre qué debería pasar con ese paciente y esta paciente ya no puede responder por sí misma y entonces cómo se toman estas decisiones en estos casos qué información tiene que dar el médico cómo tiene que decirles lo que está pasando y lo que puede pasar y cómo se enfrentan las creencias y las personalidades de estas dos personas y dos cuidadores el esposo y la mamá para decir qué va a suceder con ella en otro caso tenemos una familia en la cual de nuevo es una paciente que está terminal y sufrió un accidente bastante repentino que no veían venir y esta persona queda pues prácticamente en estado vegetativo pero debido a la esperanza que ellos tienen ya que no pueden dejarla ir están esperando un milagro y esperando un milagro a que ella se recupere y cómo esta familia va afrontando el que el milagro está tardando en aparecer como cada uno de los rasgos o de las cosas que tiene esta paciente que está prácticamente en estado vegetal desde un ligero parpadeo un pequeño movimiento la esperanza que les genera y al mismo tiempo esta desesperación y nos habla también un poquito de esta mentalidad diferente que se tiene en los cuidados paliativos versus otras áreas de la medicina especialmente me gusta una frase o una algo que comenta la doctora en extremis esta cinta solamente es de 24 minutos pero nos comenta ella trabaja en actualmente en la terapia intensiva de un hospital y nos dice que cuando estaba en su formación médica tenían una mujer muy muy grave que ya estaba en terapia intensiva y le iban a poner un catéter por el cuello y entonces ella en ese momento entra como en el estado de salvar pacientes agarra el catéter agarra todo lo que necesita para ponerle esta cosa a la mujer y ya que estaba por empezar el procedimiento entra la enfermera con la sabiduría que tienen muchas veces el personal de enfermería y entonces a modo de broma entre comillas entre broma y verdad dice no esperen llamen a la policía alguien está torturando a la paciente de esta cama y que en ese momento ya sintió tan mal y tan avergonzada porque se dio cuenta que ella estaba tratando de salvar algo que no podía salvar y realmente sólo le estaba causando más daño y más sufrimiento completamente en vano el famoso encarnizamiento terapéutico y entonces todas estas dos películas nos van guiando y nos van poniendo en los zapatos de la familia y nos van enseñando lo difícil que es dejar ir a una persona y lo difícil que es afrontar el hecho de que ya no va a estar con nosotros y que muchas veces también incluso menciona estas preguntas éticas tan importantes como estos pacientes que no tienen familiares que no tienen quien responda por ellos y que ellos también ya no pueden responder que se les hace se tiene que seguir toda la línea de tratamiento se les debe dejar donde están cuando paramos cuando le ayudamos a una persona a morir cuando tenemos que mantenerla viva porque lo decide la familia o lo decide alguien más y como el proceso de la muerte también lo mencionan en la película aunque ahora es en la película la otra la que no es extremis hasta la última partida pero la última partida mencionan que la muerte y creo que es muy cierto es un proceso que va más allá del acto médico es decir un médico solo no puede guiar a una persona en su proceso de morir que todos lo tenemos que hacer y todos necesitamos una guía pero necesitamos una guía que sea mucho más humana y mucho más en conjunto con otras personas y otras especialidades en este segundo documental podemos ver como el médico oncólogo tiene que participar con el médico paliativista por supuesto pero también en todas las decisiones que se toman está la familia está trabajo social está incluso un una persona religiosa de la religión que profesan estas personas y vemos como entre todos están viendo cómo ayudarle a la familia y cómo ayudarle a esa persona a hacer esta famosa transición hacia la muerte y nos habla de cómo a veces como médicos podemos obsesionarnos con los parámetros con los niveles con el estado del paciente con qué más le podemos hacer qué más le podemos poner etcétera a veces sabiendo incluso que el pronóstico es extremadamente malo pero ya sea por presión o no por presión pero por deseos de la familia o por nuestra propia formación no consideramos el momento en el cual debemos suspender toda actividad médica y más bien darle este otro apoyo al paciente entonces bueno para no hacer la historia muy larga dos películas muy buenas muy muy desgarradoras las estás viendo y realmente sientes esta pesadez que están sintiendo las familias desde niños pequeños que están perdiendo un familiar hasta mamás y papás que están perdiendo a un hijo a veces el único sustento de la familia a veces la única persona que tenían y toda esta transición entonces bueno si tienen el corazón si tienen el estómago para aguantarla se las recomiendo muy muy ampliamente realmente creo que todos deberíamos empezar a familiarizarnos con estas partes que son de la práctica médica y de la vida de todos los seres humanos todos moriremos todos tendremos esta transición y en este tipo de documentales y de información podemos irnos aclimatando y familiarizando con todo este proceso para que también cuando nos toque a nosotros o alguien que conocemos podamos llevarlo de manera un poco más llevadera entonces bien ojalá lo puedan ver me dicen qué opinan en los comentarios y nos vemos la próxima y no olviden como siempre ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información y Gracias por ver el video.